Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy empiezo una serie nueva de vídeos en las que os voy a hablar de Neo4j y del plugin Data Science de GDS, que es como comúnmente se llama, y luego de los diferentes algoritmos que tenemos en el plugin y luego también cómo se integra el Neo4j con las distintas librerías de Machine Learning especialmente enfocado al uso con LLM como herramienta de generación de embeddings o para hacer Rack o simplemente como un vector store. Entonces vamos a empezar por lo básico, que es configurar la base de datos y el plugin GDS y hacer un primer ejercicio de utilizar un algoritmo con uno de los algoritmos que viene dentro de GDS y luego ya nos iremos moviendo en otros vídeos a otras cosas más complejas como entrenar un modelo para clasificación y todo este tipo de cosas. Por hoy vamos a empezar por lo básico, que ya es suficiente. Bien, lo primero, como siempre, os subiré el vídeo, o sea, perdón, el notebook al repositorio y podréis consultarlo y ejecutar lo mismo que vais a hacer aquí en vuestra máquina, tanto sea en la local como en el sandbox, que es lo que os voy a recomendar que instaléis. Bueno, lo primero, tenéis aquí la documentación en la parte de... perdonad, aquí está, la parte de Neo4j, bueno, la última versión que tenemos es la 2.6 y bueno, está, como todas estas compañías tienen unas documentaciones bastante extensas, bien documentadas, o sea, que si os vais allí, tenéis unos conceptos básicos de lo que es una base datos gráfica y de Cypher que vais a tener que usar, que es el lenguaje con el que normalmente se utiliza, es algo similar a lo que conocemos todos como el SQL, pero es orientado o, digamos, personalizado para el trato con las base datos gráficas que tienen, pues, unos componentes o unos... si, unos... si, unos componentes que son diferentes a lo que pudiera ser una base datos convencional, ¿no?, como son los nodos y las relaciones, que esto, pues, es un concepto que, bueno, si no lo sabéis, podemos hacer un vídeo sencillo en el cual expliquemos cómo, qué es una base datos gráfica y qué son los fundamentos. Yo esto ya lo doy por sabido, supongo que ya sabéis de qué va el tema, si no, ponérmelo en los comentarios y podemos hacer también una serie de vídeos de cómo funcionan con Neo4j y, bueno, los principios generales también de lo que podría ser una base datos gráfica y cómo se trabaja con ellas, ¿no? No es la única que existe, Neo4j, sí que es cierto que es la más popular. Yo me la he encontrado en muchos proyectos y debido a saber usarla, pues, también me ha servido, pues, para, primero, trabajar en ellos y para aplicar, pues, toda la potencia que tiene, no solo en el tema de data science, lo que sí que es cierto que hoy día se utiliza mucho para todo tipo de solución de casos de usuario en data science y, como veréis durante los vídeos que voy a grabar, veréis que cómo se integra, pues, con librerías tan conocidas por vosotros, si seguís mi canal, como pueda ser Landchain y Pythorch, ¿no? Con, con diferentes tipos de uso, ¿no? Bien, lo primero que vamos a hacer es crearnos una cuenta en el sandbox o instalaros el Neo4j de esto si lo queréis hacer en local. Yo os aconsejaría que os fuerais, de momento, a lo más práctico, que sería al sandbox, que os dierais de alta, os pasaré el plugin, perdón, la URL y que una vez que estuvierais dado de alta, que os pedirá que para darse alta solo vais a necesitar una cuenta de correo y que eligierais al final una Grad Data Science, que ya te viene con todo instalado y, de momento, pues, nos olvidamos de instalar los plugins. Si no, ahora os voy a decir cómo se haría en la instalación del desktop y lo que pasa es que lleva, como os digo, un poquito más de trabajo. Si vais al sandbox, conseguís la Grad Data Science y le dais a Create y una vez que tenéis hecho eso, pues, apareceríais en un dashboard como este y tendría yo aquí, tengo dos, que una es la que viene, es una template Data Science y la otra es una template que viene solo con la base de Atos de Movies. Esta viene con otra base de Atos, que es la de Aeropuertos del Mundo, que es con la que vamos a trabajar. En la de Movies, pues, ahora puede que hagamos alguna cosa más, pero, bueno, de momento, vamos a trabajar con todos los plugins que necesitamos instalados. Lo más sencillo, como os digo, si queréis ir rápido, el sandbox y elegir una template Grad Data Science. El NeoFoji os da una base de datos por tres días que la podéis extender a diez, ¿no? Si la queréis extender, cuando vais aquí, entráis a los detalles de la base de datos, podéis extender aquí hasta diez días, ¿no? Y luego tenéis aquí también las conexiones que las vais a necesitar para conectaros a esta base de datos, que es un servicio SaaS. Lo tienen en sus premisas, en su data center, y, bueno, nos conectamos con estas credenciales que no están aquí. A cada uno y a los suyos, o sea, que tampoco, como se dice, cada uno va a tener las suyas. Esto es un tema que en diez días máximo va a desaparecer, o sea, que tampoco es que se pueda hacer ninguna trastada. Hay clientes para conectarse SDKs con estas cuatro. Originalmente NeoFoji está desarrollado en Java, con lo cual Java es el lenguaje que trabaja por debajo y luego tiene SDKs que puedes acceder como cliente con diferentes lenguajes, JavaScript, Python, Go, CISAR, GraphQL, ¿no? Entonces, si os vais aquí, ya os dice la librería que tenéis que instalar, así que vais a trabajar con Python, y, bueno, pues veis aquí que ya os da incluso como conectaros. Entonces, si queréis hacer incluso backups, podéis hacer para, si luego queréis usar la base de datos en local, podéis hacer un setup del backup e incluso bajarlo e instalarlo en local, ¿no? Si por, si por, eh, si queréis instalar el desktop, pues os lo bajáis, yo tengo una versión para Windows, eh, lo instaláis, esto es next, 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 no hay que complicarse la vida, eh, lo instaláis, os creáis una base de datos, por defecto viene con la de Movies de BMS, y, eh, y, ¿cómo se dice? Eh, yo aquí me he creado una, tendría, tendríamos que bajarnos la base de datos de, de aeropuertos, si queréis hacer el mismo ejercicio, si no, eh, os voy a, luego pondré en el link de cómo se baja y se carga la base de datos en local, y tal, bueno, lo primero, crearíais una base de datos, eh, en, en, creamos un proyecto nuevo para vosotros, que sería, si queréis trabajar aquí, local de, local de BMS, también podréis conectaros al sandbox mediante la remote conexión, creas una local de BMS, como he hecho aquí, y la he llamado testing, y dentro de la testing, por defecto, te crea una base de datos que se llama Neo4j, una vez que tengáis la base de datos instalada, hacéis clic aquí, y os vais a Plugins, y dentro de Plugins instaláis estos dos, Apple, que es una serie de procedimientos, que nos van a servir para muchísimas cosas, es, es una librería que, que viene con, con múltiples procedimientos para manipulación, de, 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 de cualquier cosa que se os pueda imaginar, o sea, esto, esta librería sin esta otra, o sea, al revés, perdón, GDS, sin Apoch, no se entiende, o sea, tenéis que tener las dos instaladas, porque os vendrá muy bien para múltiples manipulaciones de, de cualquier cosa que hagamos dentro de la base de datos, y luego, el GDS, que como veis, si os, si lo instaláis ahora, eh, os instalaréis la última versión, que, que, que hacéis por aquí, podéis ir a la documentación de ambos, los Plugins, que la tenéis a, disponible, no obstante, os pondré los Plugins, los Links también, en la, en el Notebook, que luego pasaré. Una vez que tenéis, eh, que tenéis los Plugins instalados, accedéis a la base de datos, mediante Open, que yo la tengo abierta, si no me equivoco, y bueno, y lo tendríais ahí. Como os digo, uy, esto se me ha, se me ha colgado, veríais una cosa similar a esta. Si vamos al, a la de la nube, es exactamente lo mismo, lo que pasa que en un browser, ¿de acuerdo? Lo dicho, en la, en la del Sandbox, si elegís la template, eh, Great Grad Data Science, pues, veréis que ya os viene la base de datos de, de, eh, de aeropuertos del mundo, eh, instalada, y bueno, eh, lo siguiente que vamos a hacer, pues, es explorar un poquito, que es lo que tiene la base de datos, tiene una serie de, de nodos y de relaciones. Entonces, eh, los conceptos básicos, eh, de, de una base de datos, lo que pueda ser, son, son estos dos, ¿no? Lo que es un nodo, una entidad dentro del, de, de la base de datos, una entidad única, lo que podríamos asimilar a una row en una table, en, en una base de datos, y luego relaciones. Las relaciones son, como, son conexiones entre nodos que son, eh, de la misma clase, o nodos de otras clases. Tanto los, eh, nodos como las relaciones pueden tener propiedades. Entonces, si picas en un nodo, ves, perdona, perdona, si ves, si picáis en el nodo, veis, eh, más, eh, atributos que tiene el nodo, y si picáis en una, en una relación, pues, eh, tiene también sus, eh, atributos, como en este caso, hash, road, tiene el atributo distancia. Entonces, solo picando en una de estas, de estas, de los nodos, os daría un resultado, por defecto, os lo limita a 25, eh, esta aplicación es una, es una aplicación que consume muchísima memoria. O sea, necesitáis una máquina potente, y si os vais a un entorno de producción con millones de, de nodos, se necesitan máquinas bastante potentes para, para que esto tenga una cierta ligereza. O sea, el, el, el tema de tener esta relación, bueno, sobre todo el de la presentación gráfica, porque, eh, lo que es la base de datos en sí, es una base de datos no estructurada, y, y, y funciona como cualquier otra. Lo que pasa es que la visualización es lo que hace muy pesado el, el, la, como se dice, el cliente, que como veis, aquí incluso, pues, le cuesta a mi máquina, que es, que no es que sea una barrabilla, pero, ya le cuesta incluso visualizar, si le ponéis visualizar más de 300 nodos, pues, se os va, le va a costar. Hay una herramienta, otro, que también de NeoFoyer, que se llama Bloom, que está especialmente diseñada para visualizar grandes cantidades de nodos, pero, bueno, esa no la vamos a usar ahora, vamos a usar el, como se dice, el cliente. Eh, también es cierto que lo que nos ofrecen gratuitamente NeoFoyer, esto es una serie, es un, es un, es un nodo serverless, que, pues, como podréis imaginar, eh, tampoco es que deba ser una, una maravilla. En fin, eh, tenemos lo dicho, los nodos y las, y las relaciones, eh, como veis, estamos utilizando Cypher, eh, esta es una, una query sencilla, match, eh, del, como se dice, del nodo AirPort, y que me retorne el nodo con, eh, el nodo completo, máximo 25, 25 nodos. Entonces, lo que hace esta query, busca en la base de datos, aquí toma los 25 primeros, y te los muestra en la pantalla con sus relaciones. Podrías decir que solo te mostrara un atributo, o varios atributos del nodo, y bueno, y puedes hacer, pues, como se hace en el SQL, tan complejo como, como te dé la gana, ¿no? Aquí estamos poniendo, eh, continente. ¿Esto es el continente? Pero un segundo, que me, creo que me he hecho un lío. Efectivamente, esto, no está, debe ser que tenía alguna otra cosa ejecutada. Aquí las regiones, como veis, aquí también, continente, esta no sobra. Y aquí estamos haciendo, eh, regiones. Y aquí estamos haciendo, bueno. Podéis jugar, si tú picas, por ejemplo, en una de estas, pues, ya te diría, te diría, por ejemplo, aquí, eh, eh, match, matcha, eh, los aeropuertos que, que tienen una ruta, ¿no? Ruta significa que tiene una conexión con otro aeropuerto. Aquí podríamos poner otro tipo, eh, de, otro tipo de, de restricciones, pues, para ir limitando la query, ¿no? Aquí podrías decir, en vez de, tiene ruta, pues, tiene, a ver un segundo, aeropuertos en, como se dice, esto sería, eh, en, eh, in-country. Por ejemplo, in-country. Y aquí, pues, te, en vez de darte, o sea, te daría los aeropuertos que tienen la relación in-country. Aquí, pues, nos está sacando, porque están los, los, eh, primeros en la, en la, en la, en la base de datos, los que están relacionados por la, con el, con el continente, eh, con el país Estados Unidos. Bueno, aquí podríamos especificar, por ejemplo, otro tipo de, 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 atributos y limitando la query a lo que nos, a lo que nos diera la gana. De momento, lo digo, no es el objetivo mirar el, 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 ni el cipher, ni, ni ponernos a, a, a detallar lo que es un nodo, lo que es un atributo. Vamos a ver lo que es el algoritmo de GDS, que es el, 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 el gran data science, que el, el plugin que hemos instalado. Lo dicho, si queréis que se haga algo con respecto al, a, 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 como se trabaja con, con cipher, y con, y los conceptos de una base de datos gráfica, los podemos ver, si no, pues, nos vamos a mover a lo que, a lo que a mí me interesa, que es el otro tema. Bien, eh, GDS, es el, como os digo, es un, es el plugin que trabaja, eh, para todo el tema de data science, en Neo4j, es un plugin que va aparte, pero bueno, está completamente integrado, tanto en, en, en la, en el lenguaje cipher, con, con, con comandos propios, que te invocan a, a los algoritmos de, de, del plugin, y, eh, y como se dice, tiene múltiples, eh, tanto algoritmos, que, que puedes trabajar, lo que sean de community, como sean de proximidad, machine learning, que pueda ser, eh, clasificación, regresión, tiene, bastantes cosas, las iremos viendo, una por una, tocando todos los, los, los grupos de algoritmos, que tenemos en el, en el, en el, en el GDS. Lo principal es entender un poco, cómo funciona el workflow, de, de GDS, que, que principalmente, lo que hay que hacer siempre, tú partes de una base de datos, creas lo que llaman una, una proyección, eh, seleccionas, eh, un algoritmo, lo ejecutas, esto te produce un resultado, eh, y si estás de acuerdo con ese resultado, eh, bueno, el resultado se muestra al usuario, si el resultado, estás de acuerdo con él, puedes utilizarlo, para, crear un atributo, o atributos, y grabar esos atributos, en la base de datos de vuelta, o sea, crear como, esto es como un feature engineering, podrías, hacer como, una especie de feature engineering, creando, una serie de algoritmos, y ahora lo vais a ver, como, que es lo, que es lo que, que es exactamente lo que vamos a hacer, en este vídeo, y, eh, y luego podrías usar, obviamente, ese atributo, para, eh, pues, para hacer una query, o para utilizarlo, en un entrenamiento, de un, de un, de un, algoritmo de machine learning, el workflow, lo tenéis, es, es bastante sencillo, tampoco, o sea, lo he dicho, siempre, todo parte, inicialmente, de hacer una proyección, que es tomar, lo que quieres, del gráfico, y ahora vais a ver, a lo que me refiero, es tomar, los atributos, de, de una de las relaciones, de unos, o sea, de unos nodos, tomáis unos atributos, y de esos, estos nodos, tienen que tener una relación, si no, habría que crearla, y en base a esa relación, pues, utilizas uno de los algoritmos, en este caso, vamos a hacer el, el sorted, eh, pad, el distra, eh, y vais a ver, como con ese, eh, utilizando ese algoritmo, vamos a crear una, un atributo nuevo, que luego lo vamos a poder utilizar, en, eh, en un, más adelante, en otro vídeo, en un algoritmo, de Machine Learning, entonces, vamos a empezar, también os quiero enseñar, como podemos hacer esto, tanto vía, el, 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 el SDK de Python, y como lo haríamos, también, por el, el propio, eh, línea de comandos, que tenemos aquí, en la, en el, cliente de NeoFoy, esto, este, esta línea de comando, que tenéis aquí, obviamente, es la misma, que tenéis en el cliente, en el cliente pesado, digamos, es la misma, es exactamente lo mismo, y como os digo, desde el, desde el cliente pesado, os podéis conectar, también, al sandbox, bien, eh, lo primero que vamos a hacer, eh, es conectarnos a la base de datos, con las credenciales que tenemos, y hacemos un simple, una simple búsqueda, aquí le estamos diciendo, que me retorne los aeropuertos, de la ciudad de los ángeles, y bueno, pues, en la ciudad de los ángeles, pues tenemos este, y veis que, esto, si nos vamos ahora, al cliente, pues, es exactamente lo mismo, vais a retornarlo aquí, y tienes un, un aeropuerto, y te da, estas, como se dice, estos son los atributos, o las propiedades, que tiene, el, el nodo, ahora vamos a hacer, otra query, solo, bueno, aquí veis, el, el gráfico que ha creado, pues es acorde, al, la query que estás haciendo, una vez que te has conectado, con el, con el, cliente, eh, Python, aquí vamos a hacer otra query, bueno, para que veáis que esto funciona, que no me lo invento, podéis llegar a pensar, que me estoy inventando, ¿no? Pues lo que veis, eh, y aquí imprimimos el esquema del esto, bien, aquí lo que hacemos es que, eh, le pedimos todos los aeropuertos, que tengan una relación country, y obviamente, pues aquí van a salir, todos, porque tener, tener, todos los aeropuertos, tienen, tienen una relación country, podríamos, ahora, un segundo, que ejecuto, perdón, ejecuta lo mismo, como veis, el cliente, va bastante bien, y, o sea, del, por lo menos, cuando conectándonos, al, a la versión, eh, sandbox, eh, bueno, es, es, es ligero, vaya, entonces, que no, que no se pega, bueno, R0, si tomáis, uno de los elementos, de la lista, pues veis, que tenéis, uno de los aeropuertos, no, y bueno, la relación, el, el nodo que os devuelve, pues os devuelve, tanto lo que es el, 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 el aeropuerto, y luego, lo que está, con, lo que está al otro lado, de la relación, que habéis pedido, que en este caso, es, perdón, te imprime, tanto el nodo, como la, la relación, como hemos pedido, que me dé, todos los nodos, que tienen una relación, in country, que no sea nulo, si no especificas nada, es que no sea nulo, pues, eh, nos da, nos da esto, podríamos especificar, dejar un segundito, bien, disculpar, bien, en fin, ahora podíamos, aquí, aquí hemos tomado, todos los, todos los nodos, que tienen una relación, in country, ahora vamos a hacer, aquí otra, que nos dé, sólo aquellos, que están, en el country, united states, bien, entonces, lo dicho esto, puedes, eh, hacerlo, todo lo complejo, que quieras, len r, supongo, tenemos, 1190, y si tomas el primero, vamos a tomar el último, para, para que no coincida con el, con el anterior, HANA, que está en, en Estados Unidos, bien, vamos a ir al, al tema que nos interesa, que es como crear nuestro primer, como ejecutar nuestro primer algoritmo, que como os digo, vamos a utilizar el distra, source target, sorter path, que es un algoritmo, bastante bien conocido, para calcular la distancia más corta, entre dos puntos, que tienen, que tienen un path, común entre sí, Entonces, ¿qué es lo que vamos a utilizar, nosotros en este, en este gráfico? Pues bueno, tenemos una relación, que se llama, eh, hash road, y la relación hash road, a ver si nos sale, pues vamos a tomar una cualquiera, veis que la relación hash road, tiene, eh, distancia, entonces, ¿qué vamos a hacer? Buscar la distancia, más corta, entre dos aeropuertos, del mundo, y para eso, vamos a utilizar, el, el, el sorted path, de distra, ¿cómo se haría esto? Bien, pues lo primero que nos creamos, es la proyección, la proyección, se crea con, GDS, que es el, el, la abreviatura del plugin, ya más a gráfico, que es la clase gráfico, y creas una proyección, le das un nombre, le especificas, el, el nodo, que, sobre el que quieres trabajar, y, la relación, sobre la que quieres trabajar, y especificas, con el relationship property, el, atributo, de la relación, que, vas a utilizar, para, ejecutar el algoritmo, en este caso. esto mismo, que estoy ejecutando aquí, vía query, pues lo podríamos ejecutar, vía, 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 command line, ¿de acuerdo? Entonces, yo no lo voy a crear, porque ya lo tengo creado, entonces, si lo creo, me va a fallar, ¿de acuerdo? Entonces, eh, lo podéis ejecutar vosotros, en vuestra, en vuestra, nodo local, o lo podemos borrar, y, y volverlo a crear. En todo caso, lo que os retorna, es, el resultado de la, de la, de la ejecución, de esta proyección, lo que hace es tomar, como, una parte del, del, de la base de datos, eh, solo va a tomar, lo que le especificamos aquí, y crea, y esto es lo que llaman, con una proyección, es como hacer una view, de la base de datos, y, entonces, eh, nos ha dicho aquí, nos dice, el contado, de, de nodos que ha sacado, el contado de relaciones, y, lo que ha tardado, en hacerlo, ¿vale? Una vez que hacemos esto, pues vamos a, a especificar, hacemos una llamada, al algoritmo, distra, sorted part de distra, ¿cómo lo hacemos? Pues bueno, tenemos en, en el, en el, en el, el nodo aeropuerto, si os fijáis aquí, perdón, aquí tenéis uno, hay una, hay una, una propiedad que se llama, IATA, hay otra que se llama IK, podríamos hacerlo con el, que se, podéis hacerlo también con el, con la ciudad, con la descripción, en principio, en principio, algo que identifique al nodo, completamente, he tomado IATA, que es el código, creo, si no recuerdo mal, el código internacional del aeropuerto, entonces, lo que hago aquí, es, tomo el, como source, un nodo aeropuerto, que se llame, IATA, o sea, que tenga, como, propiedad IATA, BW Viewing, que esto es Baltimore, y, el target aeropuerto, es otra, es, otro ciudad, que esto es una ciudad de Japón, no, ahora, ahora la veremos la que es, creo que lo pone por aquí, IATA, Akita, bien, entonces, hacemos una llamada, eh, al, eh, como se dice, al plugin GDS, con el, el algoritmo, utilizando, queremos utilizar un sorted pass, el, el distra, hay otros, y utilizamos, el método string, donde lo vamos a ejecutar, sobre, en la proyección que hemos creado, antes, que se llama, IGRAPH, y entonces, que es lo que vamos a utilizar, en, en, para calcular la distancia más corta, pues el, el, el nodo source, el nodo TARS, que los hemos definido aquí arriba, y la propiedad, que teníamos también, definida, eh, definida, en el, en el, en la proyección, del gráfico, que hayamos creado, y luego, el, con el GDS, lo que vamos a producir, es, los atributos, que vamos, que, de los que se pueden producir, en este algoritmo, no os preocupéis, ahora, de, de, conocer todos los detalles, de lo que se puede producir, pues, nos va a retornar un índice, que es el, el número del, del step, el, el source node, el target node, total code, y el pad, el pad, son los diferentes pasos, por los que va a pasar, el avión, acorde al gráfico, que tenemos aquí, y nos retorna, pues estos, estos tres, estos, como se dice, estos cinco, y como los veis aquí, esto, esto es, es muy similar, a lo que, a lo que, a lo que hace el SQL, entonces, retornamos el índice, que es el, el, la posición del paso, el, 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 el source node, eh, de lo que, de lo que ha ejecutado, el, el source pass, con el nombre source name, el target con target name, total cost, que es el, el, el cálculo, del, de la distancia, que aquí lo que va a hacer, es sumar, eh, buscar, eh, sumando las diferentes distancias que hay, la que sea, la que dé el, el, el resultado más corto, y el pack, que es la numeración de los, de los distintos pasos intermedios, y lo ordenamos por index, por index, desde el, desde el inicio al final, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que ejecutemos esto, esto sí que lo podemos ejecutar, pues veis que, nos retorna esto, si queréis ejecutarlo, también en el, en el, en la parte gráfica, lo ejecutáis aquí, y como veréis, os da, claro, exactamente, esto, veis esto, esto no lo deberíais estar viendo, porque esto es, el último paso que vamos a hacer, olvidaros de esta parte de aquí, porque esto es, el atributo que vamos a crear, ahora nosotros, y como veis, tiene un total cost, pero bueno, como veis, vamos desde Baltimore, a Toronto, luego a Tokio, y luego a Kida, y tienen, estos, estos nodos, todos tienen, una relación, en Hash Road, no hemos especificado, nada, de, del tipo de dirección, si la queremos unidireccional, bidireccional, o de qué sentido, si de source, de source a target, imaginaros, que solo queremos saber, una ruta desde Baltimore a Kida, y no si tiene, si tiene diferencia, entonces podríamos especificar esto también, entonces veis aquí, la ejecución de este, de este match, usando el sorted pass de Distra, nos da un gráfico, que tiene solución, en principio, lo normal es que, que bueno, que si tiene, alguna solución, tendría que tener, podríamos especificar también, en todo caso, un número máximo de saltos, y muchas otras cosas, acordes al algoritmo, que vayamos a utilizar, de momento, no vamos a meternos, en todos esos detalles, cuando llegue el momento, de, en los distintos, tipos de algoritmos, que vamos a ver en otros vídeos, pues ya nos meteremos al detalle, lo que quiero que veáis ahora, es como, se ejecuta un algoritmo, con el GDS, y este es un ejemplo, os digo, hay muchísimas más, más, más cosas, que podemos ver, y que podemos hacer, quedaros ahora, solo con el tema, de cómo se construye, cómo se ejecuta, o cómo se trabaja, con el, con el GDS, bien, una vez, que aquí, os enseño el pad, que es lo que os decía antes, lo mismo que veis, en el gráfico, pues lo puede sacar, lo dicho, esto, y ahora ya pensando, por ejemplo, en integrar esto, con una herramienta, RAC, imaginaros, la potencia, que tiene esto, esto se lo pasas, en texto, o de una forma estructurada, al LLM, y puedes hacer, una herramienta, en tiempo, en tiempo real, que esté informando, a los usuarios, de cómo hacer vuelos, esto es un, y cual, y bueno, conectarle, incluso a sistemas, de ticketing, de disponibilidad, de vuelos, y todo este tipo, de cosas, ¿vale? Bien, lo que hacemos ahora, es escribir, el resultado, de vuelta, hacia, hacia, como se dice, hacia la base de datos, esto es esta parte, que viene aquí, ¿no? Una vez que hemos, interactuado, con el modelo, con uno de los algoritmos, primero hemos hecho, la proyección, hemos hecho un red, ¿eh? y, perdón, hemos hecho, una ejecución, con el string, se la mostramos al usuario, el red seal mutate, sería que, que hiciéramos, alguna variante, y una vez que, ahora, ahora lo que vamos a hacer, directamente, es hacer un write, a la base de datos, de esto, para crear un atributo nuevo, y eso es exactamente, lo que vamos a hacer aquí, en esta, en esta query, aquí volvemos a hacer, el match, del source y del tar, volvemos a utilizar, el, el, el sorted patch, source, stars, distance, path, correct, no, this idea is true, that correct cause true, entonces, lo que vamos a crear, es una, eh, una relación nueva, que se va a llamar, path, y va a tener, una, una propiedad, que se va a llamar, distancia, y esto, como veíais antes, es esta cosa, que hemos, esta relación, que hemos creado aquí, es una relación, eh, y aquí en este caso, si que es direccional, porque estábamos, el source, lo hemos especificado, en el algoritmo, distra, en el sorted patch, y el destination también, por eso, es una dirección, unidireccional, desde el source, al destino, y como veis, tiene un total cost, eh, tiene el total cost, los nodos, por los que pasa, los idis, y el coste, en pasos, que es lo que veis aquí, a la derecha, a ver si, se queda, un momentito, ah, bueno, veis ahí, a la derecha, tendríais, el coste, el node, no de idis, los nodos, por los que pasa, y el total cost, y ahora, si quisieras hacer, una, una, query, sobre ese mismo, sobre esa misma relación, que acabas de escribir, pues, harías, eh, como se dice, una query a la base de datos, con, eh, con, similar a esta, ¿no? En esta estamos diciendo, que me haga, que me busque, fuente, y destino, donde haya una relación, que se llame path, y me, que me returne, el, el source city, aquí podríamos, veis que, que no le estoy pidiendo ya el IATA, le, le pido la city, me, el, no de IDS, o sea, los, los saltos por los que va a ir, lo, el coste, que tiene, el, de saltar de un paso al otro, el coste total, y el target de destino, si la ejecutamos aquí, pues, la retorna aquí, y como veis aquí, estamos pidiendo, que nos retorne texto, no pedimos, que nos retorne, si pides el R, por ejemplo, sería el path completo, te retornaría todo el objeto, pero lo que estamos pidiendo aquí, o sea, si pidieras target, te, te, te retornaría el target, no se puede retornar, eh, a la vez, texto, con, con objetos gráficos, o sea, si, si, si decidís retornar texto, todo lo que te, te tiene que retornar es texto, si pones aquí, por ejemplo, R, te va a fallar la query, o sea, todo, si decides texto, texto, si decides gráfico, gráfico, o sea, podrías aquí retornar source, source, path, o sea, S, source, R, y target, y entonces, te retornaría los tres objetos, que en definitiva, sería esto, Baltimore, aquí, aquí está, airport, y path, y esto lo podemos ejecutar aquí, en el, en la pantalla, en la parte gráfica, y, como veréis, si quiere, pues os retorna también en texto, lo dicho, si tomamos aquí, esta misma query, pero, le quitamos, vamos a tomar, S, source, R, target, y, la ejecutas, y lo que te retornaría, sería, el gráfico, que es este, y, como veis, bueno, pues, esto, es un mundo, el, el tema de, de las bases de datos gráficas, Neo4j, a mí me encanta, tiene una potencia, brutal, y, puedes hacer mil cosas, ahora, también te requiere, invertir, muchas horas, de trabajo, en, conocer todo lo que puede hacer, y, y, bueno, una vez que, que la manejas, te das cuenta, de lo que puede hacer, y esto, como os digo, en conjunción, con una, con, con un LLM, o con otros, y con, o con otras herramientas, de deep learning, pues, es, es brutal, hay una cosa, que, ahora mismo, bueno, ahora mismo, lleva ya unos años, que es todo el tema de, 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 de las redes neuronales, gráficas, que, el propio, el propio Pythos, tiene una serie de librerías, que trabajan eso, y están dando muy buen resultado, porque, lo cierto es que, lo que puedes, modelar con una base de datos gráfica, gráfica, como NeoFoy, es muy difícil, que, que lo puedas, modelar con, con una, con una base de datos convencional, todo el tema de relaciones, de los atributos de las relaciones, teóricamente, tú lo podrías esto, extrapolar a una base de datos, estructurada, ¿no?, a una base de datos convencional, pero te costaría, 20.000 tablas, y 20.000 relaciones, para poder, para poder hacer, o establecer, las mismas relaciones, que estableces, con una base de datos gráfica, de una forma, bastante más sencilla, entonces, y luego, hay una cosa, que, que, también, te sería muy difícil, de, de conseguir, que es el tema, de embeddings, cuando tú trabajas, con una base de datos gráficas, y quieres crear, un embedding, de un nodo, en ese nodo, en ese embedding, en ese vector, no sólo te va, como se dice, los atributos, del nodo, también te va, una, un, en esa información, en ese vector, está embebido, también, las relaciones, que tiene, con otros, vectores, que, que puedan estar, en su misma clase, o, en otras clases, esto, ese, esa potencia, no la puedes crear, con una, con una base de datos normal, en la cual, pues, todo el tema, de relaciones, se pierde, ¿no? Entonces, por eso os digo, que, las cosas, que vamos a poder hacer aquí, con la base de datos de vectores, es muy difícil, no digo que imposible, pero muy difícil, replicarlas, en un, en un, con un sistema normal, entonces, una vez que has sacado, un vector, que lo veremos, un embedding, de vectores, pues, los puedes utilizar, para hacer clasificación, de hecho, la clasificación, eh, los, los algoritmos, de clasificación, que al final, son los mismos, de, que utilizas, en, 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 en el DFLENING normal, como si estuvieras, si estuvieras haciendo, clasificación de imágenes, pero tienes un vector, largo, que representa un nodo, y ese nodo, pues, pertenece a una clase, o, o es un positivo, un negativo, en una clasificación binaria, o en una multiclass, lo que queráis, pero, como os digo, eh, al tener embebido dentro del vector, las relaciones que tiene con otros, pues, eso, como os digo, es muy difícil, que lo, que esa, o sea, tiene, tiene mucha, eh, mucha potencia, y tiene, o sea, y da mucho contexto, digamos, a la propia información del vector, y por eso, es, tiene muy buenos resultados, en los, a la hora de aplicar, por ejemplo, lo que os digo, algoritmos de clasificación, detectar, detección de fraude, por ejemplo, de clasificación, eh, maquinas de recomendación, lo que llaman recomendaciones, recommendation, engines, todo este tipo de cosas, aquí funcionan fenomenalmente, por, por la habilidad, que tienen las bases de datos gráficas, de modelar esas relaciones, que no se pueden, eh, modelar con otro tipo de tecnologías, y muy bien, espero que os haya gustado, vamos a, como os digo, vamos a hacer otros vídeos sobre el tema, eh, a mí este tema me encanta, eh, he estado trabajando con esta, con esta tecnología unos cuantos años, y vamos a, y vamos a ver el paso, unos cuantos, vamos a hacer unos cuantos vídeos, primero el tema de, como os digo, de GDS, todas las posibilidades que tengamos, con, con ejemplos, y luego nos meteremos, que ya hemos hecho algunos vídeos, eh, en el canal, de como trabajar con Lanchain, y también haremos alguno, de como trabajar con Pythorps, en, en, en un tema de clasificación, o de regresión, ya veremos a ver lo que hacemos, muy bien, espero que os haya gustado, eso es todo, y, como os digo, siempre os ha gustado, pues, dadle un like al, al vídeo, y suscribiros al canal, si, si no lo habéis hecho ya, venga, un saludo, hasta pronto.